¿Qué es la política municipal y economía doméstica? No tenemos más remedio que empezar por los temas que importan en Cataluña y que están definiendo un poco la política y las actitudes en Cataluña estos días. Comparecencia del señor Puyol el viernes en el Parlamento. ¿Conclusiones? ¿Cómo la vio? Bueno, para empezar tengo que hacer una precisión y es que yo dejé de ser diputado del Parlamento de Cataluña el día que decidí presentarme a las primarias a la Alcaldía de Barcelona, un proceso inédito que no se ha llevado a cabo nunca, un proceso por el cual no solo los militantes del Partido Socialista sino cualquier ciudadano se pudo acercar a votar a los candidatos que nos presentábamos y yo fui quien tuvo más votos y por lo tanto soy el candidato del PSC a la Alcaldía. Pero ya desde el inicio decidí que eso era incompatible con ser diputado y yo creo que soy de los pocos políticos que ha dejado un escaño sin que tenga ningún tipo de problema con la justicia sino por voluntad personal y por compromiso con la ciudad de Barcelona. Por lo que me preguntas respecto a la comparecencia de Puyol, hombre, yo creo que el primer sentimiento que hemos tenido todos desde el principio con este asunto ha sido de una gran decepción. Para los que no viven en Cataluña, para que se hagan una idea de la magnitud, Puyol había siempre representado una figura institucional, una figura que estaba incluso por encima de los partidos y que todo el mundo respetaba de un modo u otro. Y a pesar de que no compartiera su ideología, como es mi caso, pues había un respeto al personaje histórico que ya se había convertido Puyol. Y yo creo que lo que vimos el otro día en la comparecencia en el Parlamento fue un histrión, fue su personaje llevado al extremo, un personaje que es capaz de mentir, de ocultar, de no contestar, pero además un personaje que todavía cree que tiene la autoridad moral para regañar a los representantes de los ciudadanos en sede parlamentaria. En este aspecto parece un poco, y esto ya es a nivel general, parece un poco que estemos asistiendo a la banalización de lo que son las corruptelas, la presunta corrupción y las malas formas en política. Tanto en todos los parlamentos estamos, tanto en el Parlamento de Madrid como aquí, estamos viendo como que las comisiones parlamentarias de investigación no sirven absolutamente para nada. Es una banalización absoluta de lo que es la responsabilidad. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la primera banalización consiste en mentir. Y nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad a convivir con la mentira. Y todos sabemos que el señor Puyol está mintiendo cuando oculta información. Y todos sabemos que en muchos casos de corrupción que ha habido en nuestro país, pues no se nos estaba diciendo la verdad. Yo creo que esa es la peor forma de banalización. Pero efectivamente, las comisiones de investigación, yo creo que hay un error. Todo el mundo piensa o recuerda o rememora las comisiones de investigación que tienen lugar en el Congreso de los Estados Unidos o en la tradición anglosajona, que son comisiones de investigación que realmente investigan y que realmente tienen consecuencias prácticas. En nuestro país, esta tradición no existe. Las comisiones de investigación, en nuestra tradición parlamentaria, sobre todo sirven para tener más información. Para que los responsables políticos, o no políticos, sino que han tenido una vinculación con el tema que se trata, tengan que venir ante los representantes de los ciudadanos para dar una explicación. Y a mí eso ya me parece muy importante. Hace unos años era impensable. El Parlamento de Cataluña, en los últimos dos o tres años, ha pasado desde Rodrigo Rato hasta el propio señor Pujol, como muchísimas personas que no tienen una relación estricta con la política catalana, pero sí con lo que ha pasado en este país en los últimos años. Y a mí eso me parece importante. Otra cosa son los parlamentarios. Porque la pregunta es, ahora en la calle, es un poco obvia. No es quién sabía todo esto, sino quién no sabía todo esto. Y esto incluye un poco, señor Colboni, a todos los partidos políticos. Sí, yo siempre he dicho, respecto a este tema, que todo falló. En los años donde se hablaba o se comentaba lo del 3% o las comisiones presuntamente ilegales, pues allí la fiscalía no actuó. Los medios de comunicación callaron bastante. Los partidos de la oposición no preguntaron, todos los partidos de la oposición, desde el PP hasta la Esquerra Republicana. Todo el abanico amplio de representación política, nadie instó a la creación de una comisión de investigación, que hoy nos parecería obvio. Si hoy tuviéramos el indicio de que ha habido un caso de corrupción sistémico, enseguida todo el mundo o cualquier grupo político plantearía una comisión de investigación. Pues bien, en esa época, solo hace 10 años aproximadamente, no pasaba. Bueno, yo creo que ha habido un cambio cualitativamente muy importante en nuestra democracia. Yo creo que para bien, aunque la consecuencia sea ver las vergüenzas de muchos de los que nos han gobernado. Vamos a ver, algunos analistas están calificando este caso de presunta corrupción del expresidente Puyol, de los Puyol, como el mayor caso de corrupción en España, en el territorio español. Conocemos el caso Gürtel, algunos aspectos del caso Gürtel, algunos otros. ¿Cómo lo consideraría usted? Bueno, depende cuál sea el parámetro con el cual tú mides cuán grande es un caso de corrupción. Yo creo que todos son graves y todos son muy preocupantes. Pero aquellos que han sido sistemáticos en el tiempo lo son más. Es decir, aquellos que te llevan a pensar que se han tomado decisiones políticas o que se han adjudicado a obra pública o que se ha puesto dinero público fruto de un proceso corrupto y de forma continuada en el tiempo, me parece gravísimo. Y en ese sentido lo es la trama Gürtel y lo es el caso Puyol. Yo creo que en el caso Puyol hay un agravante. Y es que está personalizado en el que ha sido presidente de la Generalitat durante 23 años y está implicada toda su familia o parece que está implicada toda su familia. Y eso lo puede hacer parecer más grave. Pero yo creo que lo grave es que la corrupción hubiera entrado o haya entrado hasta la sala de máquinas de la toma de decisiones de los gobiernos y de los partidos que han gobernado este país. Por otra parte, esta mañana ha habido también nuevas noticias. Se ha especulado estos días anteriores sobre la posible implicación o conocimiento hasta qué punto del actual presidente, Arturo Mas, en esta trama. Al parecer están saliendo noticias que aseguran que sí, que tiene una implicación directa. Bueno, yo creo que si se confirmara es gravísimo. Cualquier tipo de implicación en un caso de corrupción por parte de un gobernante siempre es gravísimo. Hay que ver si se confirma y hay que ver qué indicios pueden confirmar esa hipótesis. Yo he leído la prensa esta mañana a primera hora y de momento todo se plantea como una posibilidad. El propio titular se formula en condicional, con lo cual vamos a ver qué es lo que hay de cierto en ello. Pero es evidente, y eso lo hace verosímil, que los tentáculos de la corrupción en el caso de Convergencia y de todo el entramado político, familiar y de partido, pues ha llegado muy lejos. Con lo cual, esas informaciones podrán ser ciertas o no, pero en este contexto son verosímiles. Me decía usted hace unos minutos fuera de cámara que estamos ante la mayor crisis, no sé si institucional, pero de Estado desde el 23F. Esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que estamos en una crisis de Estado sin paliativos. Es decir, cuando hay una parte del país o la representación política de una parte del país que plantea una consulta, un referéndum que en estos momentos no tiene encaje en la actual constitución española, cuando de la otra parte del gobierno del Estado se hace oídos sordos durante dos, tres, cuatro años a lo que desde Cataluña se estaba reclamando en general, pues se llega a una posición de conflicto que hace que se salte la vía política y se vaya directamente a los tribunales. Y en un caso tan importante y serio como es la demanda de una parte muy importante de la sociedad catalana que pide un cambio, los hay que piden un cambio que es la ruptura, y los hay que pedimos también un cambio, pero un cambio en la relación con el resto de España. Si esa demanda no se atiende de ninguna manera políticamente, pues las cosas llegan a un extremo como en el que estamos hoy, hoy mismo, ¿no? Cuando el Consejo de Ministros se reúne para impugnar la consulta. Yo creo que entrar en esa escalada jurídica no va a conducir a nada, porque al final hay un problema político que se tiene que abordar políticamente y la política se hace hablando y se hace comunicándose los unos a los otros. Y desafortunadamente ni el señor Mas ni el señor Rajoy parece que se comuniquen. Ahora hablamos de su reforma, de su propuesta federalista, pero déjeme que incida. Usted está hablando de crisis política y la fractura social que se está produciendo es tremenda. Nadie la está llegando a valorar en este momento, pero Cataluña en sí misma, las posiciones se están fraccionando, parece que cada vez que habla el gobierno central, como se dice, se apuntan más independentistas y cada vez que habla el gobierno autonómico se apuntan más nacionalistas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí y esto hasta dónde puede llegar? Bueno, lo que hay es mucha tensión política, eso sin duda. Cuando alguien tiene que tomar una decisión tan importante como es continuar dentro de un Estado o no, la decisión tan importante de que haya la división de un país como es lo que se está planteando, pues es una decisión difícil y muy complicada que se ha visto en otros países como ha pasado en Escocia o ha pasado en Canadá y que hay que administrar con mucha inteligencia política y social. Yo soy de los que defiende que efectivamente hay tensión política, que hay que resolver políticamente y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso no baje o no se traslade a la convivencia normal entre los ciudadanos, que no haya ni exclusión de aquel que piensa diferente y que no haya ningún tipo de violencia contra el pluralismo político que tiene que haber en cualquier país democrático. Yo creo que ese principio democrático es lo que nos va a salvar de que haya una ruptura social, de que haya esa quiebra social que nadie quiere en la convivencia cotidiana. Pero efectivamente es un riesgo que existe y yo creo que ahora hemos podido vivir episodios menores de esa tensión a nivel cotidiano y yo espero que no vayan a más, pero es fundamental que para que eso no sea grave haya diálogo político y se busque un acuerdo político. Señor Colboni, ¿le llaman referéndum cuando lo quieren llamar cuando realmente es consulta o le llaman consulta cuando realmente es referéndum? Es que como se utilizan estos dos términos, además muy intencionadamente, la gente nos está muy bien aclarando, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay una trampa dialéctica, que es un debate muy nominalista, pero que es relevante desde el punto de vista jurídico, y es que si lo que se plantea es una consulta o es un referéndum. Hombre, hay que pensar que esto viene de un principio político que inspira a la mayoría soberanista en Cataluña, que es lo que se llama el derecho a decidir, que es una cosa muy catalana porque no hay precedentes en el mundo de ese derecho a decidir. Pero bien, si tomamos como referencia ese derecho a decidir, parece razonable pensar que se decide a través de esta votación. Y en las votaciones donde se deciden se les llama referéndums, no se les llama consultas ni se les llama encuesta. Con lo cual, de hecho, nos encontramos entre un referéndum con todas las letras. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que haya consecuencias políticas o no. Mira, cuando alguien se divorcia, cuando una pareja se divorcia, un matrimonio se divorcia, las dos partes no solo tienen que hablar, sino que se tienen que poner de acuerdo en cómo es ese divorcio. Pues bien, nos estamos encontrando con un divorcio que plantea una parte de la pareja, la otra parte de la pareja niega que exista un problema en la pareja y además dice que no se puede firmar ningún convenio. Pues bueno, esto llevado al terreno familiar es lo que está pasando en estos momentos con la crisis de Estado que tenemos. Hace falta, insisto, dialogar, hace falta sentarse en una mesa y hace falta encontrar una salida democrática al problema que tenemos en estos momentos en España. ¿Y usted cree que es posible, tal como están las posiciones, con un presidente del gobierno español como Mariano Rajoy y un presidente catalán como Artur Mas, que se puedan llegar a sentar y dialogar? Me temo que no. Visto lo visto, me temo que no. Y no es una buena noticia. De hecho, yo creo que estamos asistiendo a una escalada de posiciones, a una radicalización de las posiciones, justamente por ausencia de diálogo o porque quizás estén midiendo fuerzas para sentarse luego a negociar. Pero ojo cómo se fuerzan las cosas y ojo hasta qué punto se puede llegar en ese medir las fuerzas, porque nos podemos dejar la convivencia por el camino. ¿Tendríamos que llegar incluso, a lo mejor, a un poco a ponernos en evidencia internacionalmente de tener que recurrir a mediadores internacionales? Bueno, yo creo que en evidencia a nivel internacional ya nos estamos poniendo, ¿no? Porque cuando hablas con responsables políticos de otros países o incluso con miembros del cuerpo diplomático aquí en Cataluña o en España, pues nadie entiende muy bien qué está pasando, ni por qué eso no puede tener un cauce democrático para resolverse. Somos una democracia avanzada, somos una democracia que está en la Unión Europea, que está en Naciones Unidas, consolidada, reconocida, y nadie entiende por qué eso no se tiene que poder resolver por los cauces democráticos. Y eso es lo que más extraña, ¿no? Y extraña que se haya llegado a este extremo de plantear una consulta que no tiene encaje constitucional y extraña mucho que al otro lado, en Madrid, el señor Rajoy, no dé señales de que entiende que aquí hay un problema muy grave. Realmente hay un problema muy grave, pero por si fuera poco, llega el PSC, llega usted y propone una... y hace una propuesta federalista. Y tampoco sabemos muy bien qué es lo que propone usted con esto. Un nuevo pacto, es un nuevo acuerdo. La política es diálogo, es acuerdo y son urnas. Y nosotros lo que decimos es, hagamos un nuevo pacto. ¿Hacerlo cómo? Pues mira, para que continuemos juntos, se tiene que reconocer la singularidad y la diferencia de las partes que formamos el conjunto. Y yo creo que ahí ha habido un problema histórico, endémico, respecto a Cataluña, del reconocimiento pleno de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestra historia, del hecho nacional catalán, y de cómo eso se tiene que reflejar en las estructuras del Estado. Hasta que no resolvamos eso, que es una cosa bastante sencilla, y que seguramente los que nos están viendo, o del resto de España, yo voy mucho a Madrid y hablo con mucha gente del resto de España, bueno, parece una cosa como muy cansina y muy repetitiva, y muy bueno, ya estáis con lo de siempre. Bueno, no es lo de siempre, es lo de ahora. Es lo que está pasando ahora. Yo creo que la palabra respetar la diferencia y reconocer la diferencia es la clave del nuevo pacto. Con todas las consecuencias, eso sí. Porque no se puede decir, bueno, sí, tenéis una lengua diferente, pero no se puede usar en el Congreso o en el Senado. O tenéis un sistema educativo propio, pero yo cuando quiero legislar, entro y pongo un jaque o en cuestión, un sistema que ha sido un sistema pacífico, que ha sido un sistema que ha funcionado como es el de la inmersión lingüística. Es decir, ha habido diversos episodios que demuestran el no comprender todas las consecuencias que suponen la singularidad o la diferencia de los catalanes. Y mira, yo creo que hay una mayoría en Cataluña de ciudadanos que no queremos la ruptura con España, que no queremos la independencia, pero sí que queremos una nueva relación. Y sí queremos que se respete esa nueva relación. Y ese va a ser el camino, estoy convencidísimo, que va a suponer la salida del conflicto en el que estamos. Déjame que dé un pasito atrás y que le pregunte, porque lo que me parece que no se ha explicado muy bien, es que el sistema económico y político realmente propone la independencia. Porque coloquémonos al día uno del primer año de independencia de Cataluña. ¿Cómo nos financiamos? ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, es que el problema es que no hemos podido hablar de la cuestión. Y el problema es que nadie ha puesto su alternativa encima de la mesa, excepto nosotros. Nosotros hicimos un documento aquí en Cataluña, que luego se trasladó al conjunto del Estado, y que el PSOE ha hecho suyo, que es el documento famoso de Granada, donde se explica en qué consiste ese modelo federal, de la unión en la diversidad, pero nadie más lo ha hecho. El PP dice que no hay que tocar nada, y el soberanismo, o una parte muy importante del independentismo, efectivamente no explica, porque yo creo que no puede explicar qué es lo que pasará el día después. Salir del euro, salir de la Unión Europea, las relaciones internacionales, el comercio, qué supone tener fronteras. Las consecuencias de todo ello hay que explicarlas. Ese es el debate que hay que hacer. Pero para hacer ese debate, primero tenemos que decir cómo resolvemos el conflicto político que tenemos ahora. Y una vez tengamos definido cuál es el camino para resolver ese conflicto, que no puede ser una consulta, que no sea acordada con el Estado y que no esté dentro de la legalidad. Entonces, hablemos del qué, de la cuestión de fondo. Y ya se ha visto en Escocia pasado, cuando se hace un debate de fondo, pues surgen las grandes preguntas y las grandes incógnitas que suponen romper un Estado en la Unión Europea y todo lo que ello conlleva. Pero yo creo que es tan importante como eso, fíjate lo que te voy a decir, tan importante como decir cuáles son las grandes incógnitas que supone un proceso hacia la independencia. Yo lo que sí espero y esperaría de Madrid y de los grandes partidos del Estado es que hagan una propuesta y marquen un horizonte de esperanza para el conjunto del país. Porque yo creo que lo que le pasa a este país, sobre todo ahora, es que no hay un proyecto de esperanza común y compartido. Hay un gobierno autista en Madrid que se dedica a hablar solo de la Constitución y de la ley, pero no explica qué país quiere construir. No seduce con una propuesta política al conjunto de los ciudadanos. Y claro, ante eso, pues hay mucha gente que en Cataluña ha tomado la opción de la independencia. Y ha dicho, bueno, como los de Madrid ni nos entienden ni nos escuchan y tampoco nos proponen nada nuevo, pues igual la independencia es la solución. Y en esas estamos. Es un poco como la ley de Murphy, ¿no? O sea, si todo puede empeorar, se empeora, ¿no? Bueno, yo creo que estamos empeorando, desafortunadamente. Pero tampoco soy pesimista. Yo estoy convencido de que existe esa solución, que es la del acuerdo y el diálogo. Estamos en una sociedad democrática. Por mucho que puedan asustar algunas declaraciones y pueda sugerirse en algún momento un conflicto social, yo creo que la sangre no va a llegar al río y que vamos a conseguir reconducir esta situación, seguro. Estamos moviéndonos en el ámbito político, pero no sabemos, no sé si usted lo sabrá, yo se lo pregunto porque yo no, y seguro que la gente tampoco lo sabe, no se están pronunciando los empresarios. No sabemos el entramado empresarial y catalán ni español en general. ¿Sabemos realmente qué opinan sobre lo que está ocurriendo? ¿Usted sabe algo? Bueno, yo puedo trasladar opiniones de algunos empresarios, pero yo creo que son ellos los que lo deben decir, ¿no? El mundo empresarial en general y económico, a lo que temas es a la incertidumbre y es a no aclarar las cosas. En este país podemos tomar una decisión u otra, pero deberían ser ciertas, deberían darse certezas, porque la economía, desde la micro, desde el pequeño autónomo, desde el que tiene pocos trabajadores hasta las grandes corporaciones o los fondos de inversión, tienen que saber a qué atenerse, tienen que tener seguridad jurídica y tienen que tener un horizonte estable para asegurar que sus empresas y sus negocios prosperen con tranquilidad. Claro, ahora que hay una incertidumbre, una incertidumbre que hasta este momento tampoco ha sido muy verosímil, es decir, en el fondo, una gran parte de los empresarios y del sector económico, de la economía en general, creen que no va a pasar nada grave y yo creo que está en lo cierto, no va a pasar nada grave y que esto se va a reconducir. Y además yo también entiendo que los empresarios como tal no se tengan que pronunciar estrictamente como empresarios, se podrán pronunciar como ciudadanos, pero efectivamente lo que hay es inquietud, inquietud por la incertidumbre, pero no hay de momento no hay ni pánico ni un temor a que esto pueda acabar mal. De hecho, no se está notando en los mercados internacionales ninguna influencia con respecto ni a la deuda nacional ni a la de Cataluña. Si te fijas en Escocia, el único momento que hay un punto de pánico es cuando a una semana o diez días del referéndum salen unas encuestas diciendo que puede ganar el sí. Solo en ese momento cae la bolsa, la libre asterlina lo sufre, porque es cuando hay una certeza de que algo va a salir mal o algo que los mercados creen que es malo. Pero hasta ese momento incluso no ha habido o cuando los bancos en Escocia anuncian que van a cambiar las sedes, etc. En fin, eso tiene lugar justo en el momento más álgido de la campaña del referéndum y cuando el sí ya aparece como ganado en las encuestas. Con lo cual es normal que los empresarios, que los sectores económicos que hacen inversiones, pues hombre, antes de tomar una decisión, comprueben que efectivamente estamos en un escenario convulso, de conflicto. Señor Colboni, ¿usted cree que Artur Mas se cree realmente en lo del tema de la independencia o se ha visto arrastrado un poquito por el tsunami de esta tendencia independentista a la que se ha llegado también un poco interesadamente? Nadie tenía al señor Mas por un señor que fuera independentista ni cuando fueron las elecciones del 2012 las últimas autonómicas él se pronunció abiertamente a favor de la independencia. Por eso hay gente que le critica ahora que diga, hombre, esa conversión al independentismo la podías haber explicado cuando fueron las elecciones del 2012 y te hubiéramos votado sabiendo lo que había, ¿no? Bueno, pues hay muchos electores en estos momentos de convergencia que le han retirado su confianza porque se sienten engañados, porque ha mostrado una cara que no explicitaba como mínimo y también hay otra parte de electores que como no ha sido claro creen que es tibio y entonces votan o dicen que van a votar a la Esquerra Republicana. Yo creo que el señor Mas esto lo ha llevado fatal y yo soy de los que cree que en el año 2012 cuando bajó mucho los resultados electorales después de haber precipitado una convocatoria electoral se tenía que haber retirado porque el mensaje era muy claro, ¿no? En lugar de eso quiso continuar en el poder y efectivamente ha seguido la estela la ola de una movilización muy importante que ha habido en Cataluña de carácter independentista a la que a él con su presencia y con su aval pues le ha dado apoyo, ¿no? Claro, y ahora él está atrapado atrapado en ese discurso y muy condicionado por los acontecimientos las movilizaciones y especialmente por el apoyo que le da Esquerra Republicana porque él ha decidido que sea Esquerra Republicana quien le da apoyo. ¿Habrá elecciones anticipadas? Yo creo que es la única salida razonable. Yo creo que si no hay referéndum que vamos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional pero no es posible que lo haya o es probable que no lo haya lo que tiene que haber son elecciones. ¿Para qué? Pues para que los partidos hablen claro y hagan propuestas. Digan si quieren una consulta y cómo la quieren y digan si quieren la independencia o no quieren la independencia o hacen otra propuesta porque lo que falta aquí es claridad. A día de hoy Unión Democrática el partido del señor Durán pues no sabemos si está a favor o no de la independencia. A día de hoy Iniciativa para Cataluña que es Izquierda Unida a nivel del Estado pues tampoco sabemos si quiere la independencia o no quiere la independencia. Yo creo que hace falta unas elecciones que clarifiquen que los partidos lleven en sus programas qué es lo que proponen y no solo sobre la independencia sino sobre el futuro del país y que la gente entonces decida y vote en consecuencia y a partir de ahí se forma un nuevo gobierno. Vámonos a su terreno señor Colboni a la política y a la economía de casa a la doméstica. A mí me ha parecido muy extraño hablando de cómo nos financiaríamos y todas estas cosas en un caso hipotético de que ganara la independencia que llegara la independencia a Cataluña me ha sorprendido muchísimo que CIU y Esquerra pacten para privatizar por ejemplo los parkings de los 26 mejores parkings de Barcelona. Esto es sorprendente, ¿no? Y el Partido Popular. Y el Partido Popular, por supuesto. Que es lo que más sorprende es que Esquerra Republicana haya dado apoyo a una medida que es la clásica medida neoliberal que es vender Ahí vamos. Vender patrimonio de todos los ciudadanos patrimonio público de los barceloneses como son los parkings públicos de la ciudad que eran rentables o que son rentables que cumplían una función pública de regulación del tráfico en el centro de la ciudad y que introducían competencia para bajar los precios en la ciudad porque si en esta ciudad se empezó a pagar el parking por minuto fue gracias a que los parkings municipales introdujeron competencia en el mercado tarifando a partir del minuto. Todo esto se acaba. Todo esto se acaba. ¿En qué lo va a notar el ciudadano? Hombre, para empezar en un posible aumento de tarifas. Que ya se ha producido. Porque los pliegos digamos de la concesión se permite subir hasta un 20% la tarifa porque evidentemente si antes el objetivo de estos parkings era un objetivo social una función de regulación del tráfico de dar un servicio público a los barceloneses ahora el objetivo es privado y es ganar dinero. Ese cambio de lógica es brutal en una ciudad como Barcelona. Una ciudad que se ha construido durante muchos años en colaboración con el sector privado. Yo no soy de los que critica que se hagan concesiones o que se colabore con el sector privado para hacer cosas para la ciudad. Pero siempre en interés de lo público. el interés del colectivo de los barceloneses y eso en el caso de los parkings ha sido uno de los ejemplos más claros y más diáfanos de cómo se subvierte la prioridad en la ciudad. Antes teníamos unos parkings que cumplían una función social esos parkings se privatizan y ahora su objetivo vuelve a ser solo ganar dinero. Lo sorprendente de esto es que se ha realizado ha sido una medida que no ha sido publicitada ni por parte del ayuntamiento y tampoco por parte no publicitada sino informada bien informada por parte de la prensa local. La gente no lo sabe señor Colboli. La gente lo sabe poco pero la gente lo notará mucho en el bolsillo y lo notará en el bolsillo cuando vean cómo suben las tarifas y cómo ese dinero no se va a las arcas municipales como se va ahora sino que se va a un grupo privado en concreto importante de la ciudad. Con lo cual se darán cuenta. Todo se ha hecho con mucha opacidad. Nosotros de hecho tenemos el proceso de privatización lo hemos llevado a los tribunales. Lo sé era mi siguiente pregunta ¿cómo va ese proceso? Bueno vamos a ver cómo evoluciona porque entramos la demanda a un mes mes y medio vamos a ver cómo evoluciona sobre todo en exigencia la transparencia del procedimiento y a que no se conculque el principio de libre competencia porque claro cuando un grupo compra muchos parkings al final puede tener una posición de dominio sobre la ciudad y puede marcar la tarifa que le dé la gana porque no hay competencia y eso es lo que puede pasar en la ciudad de Barcelona. Entonces todo el proceso de privatización nosotros lo hemos puesto en tela de juicio hemos pedido que se aclare y lo hemos llevado a los tribunales para que se revise todo ese procedimiento. Los parkings no son los únicos parece que la política municipal en Barcelona es precisamente la de la privatización paulatina de todos los servicios públicos. Bien y de sí de hecho hay un proceso de venta de la ciudad y de ponerla al servicio no de la gente de Barcelona sino al servicio de la lógica económica se ve muy claramente en el tema del turismo que hemos visto este verano en el caso de la Barceloneta como se rompe el equilibrio que tiene que haber en una ciudad entre una actividad económica como es el turismo y la convivencia de la ciudad ¿por qué? Pues porque una cosa se ha puesto por encima de la otra la actividad económica del turismo se ha acabado imponiendo sobre la convivencia en este caso en un barrio del centro como es la Barceloneta y eso es un ejemplo muy claro de cómo se construye una ciudad y yo defiendo que haya la industria del turismo es muy importante para la ciudad pero es una industria más de la ciudad de Barcelona que hay que poner al servicio de la ciudad lo que ha pasado ahora es que la ciudad se está poniendo al servicio del turismo lo hemos visto en la Barceloneta pero lo vamos a ver en los hoteles que se van a abrir en el centro de la ciudad en Ciudad Bella que es donde sufren de una forma más directa la densidad del turismo pues bien gracias también a un pacto entre el Partido Popular y Convergencia se ha liberalizado la abertura de más hoteles en un sitio en un barrio en un distrito donde ya no se puede casi ni caminar por la calle y donde se está expulsando a los vecinos se están subiendo los precios y en definitiva se está haciendo poco habitable un distrito tan importante como Ciudad Bella De hecho la ciudadanía ya lo dice Barcelona se está convirtiendo en una ciudad imposible hipercara para los propios ciudadanos de Barcelona y estamos asistiendo también a discrepanciar ciudadanas importantes en la calle cada vez más esto no lo habíamos visto tampoco en Barcelona Efectivamente porque claro uno de los efectos del turismo mal entendido es la subida de precios en los barrios como por ejemplo los de Ciudad Bella donde han proliferado los apartamentos turísticos ilegales eso al final provoca una subida de precios en el alquiler y mucha gente de la ciudad que quiere alquilar un piso en estos momentos no compite con otro ciudadano que quiere vivir sino que está compitiendo con turistas que vienen a pasar temporadas de forma irregular y que han disparado los precios claro además eso puede hacer un efecto de desplazamiento de la población la gente se acaba yendo de los sitios donde no vive a gusto o donde son muy caros y eso es muy preocupante porque al final se desertiza una parte tan importante como es Ciudad Bella yo creo que el turismo es una industria insisto muy importante para la ciudad pero que tiene que estar sometido al interés general de la ciudad y no podemos pagar el precio de que la ciudad sea inhabitable a causa del turismo ¿cuál es la propuesta de este nuevo PSC para la ciudad? bueno pues puedo empezar por ahí Barcelona tiene que ser para los barceloneses es una ciudad fantástica de la cual todos estamos muy orgullosos abierta al mundo cosmopolita justa lo había sido hasta ahora porque era una ciudad equilibrada que respetaba la idiosincrasia de sus barrios con prestigio internacional y yo creo que todo eso ahora está en riesgo está en riesgo porque la ciudad se tiene que reinventar las cosas han cambiado mucho y sin perder nuestra esencia sin perder nuestros valores tenemos que volver a pensar en una nueva ciudad para empezar donde la medida de todas las cosas sean los ciudadanos lo que mide el éxito o el fracaso de una política lo que mide el éxito o el fracaso de una ciudad es si sus ciudadanos están a gusto viven cómodamente tienen todos los servicios de calidad que se merecen y no medir la ciudad pues en cuantos cruceristas llegan las últimas informaciones que vimos este verano era el señor Trías el alcalde entusiasmado porque venía un buque inmenso de no sé cuántos miles de habitaciones como si eso en sí mismo fuera un éxito de la ciudad no 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 el éxito de la ciudad es que la gente que vive en Barcelona sienta que merece la pena vivir en esta ciudad que tiene servicios de calidad que no paga precios desorbitados por ni por tomarse una cerveza ni por pagar un alquiler y que ve que la ciudad prospera y que la ciudad recupera la autoestima que habíamos tenido durante muchos años ¿Cómo se vive usted con Pedro Sánchez? Pues bien lo conozco lo conozco ya de hace algunos años habíamos coincidido en algunos temas de ámbito económico por cierto y nos hemos visto en los últimos meses un par o tres ocasiones y la verdad es que muy buena relación personal ¿Y cómo son las posiciones respecto al tema de Cataluña del Partido Socialista español y del PSC? ¿Se acercan? Bueno yo creo que había una aproximación muy importante de hecho el PSOE es el único partido que se ha movido y ha hecho un planteamiento nuevo para responder a la demanda de cambio que surge desde Cataluña y yo creo que desde una parte muy importante del conjunto de España y en ese sentido yo creo que sí que ha habido una progresión muy positiva ¿Estás realmente tomando fuelle el PSC en Cataluña? Bueno eso vamos a verlo yo creo que hemos clarificado muy bien nuestra posición y a pesar de las dificultades que nos da el hecho de no querer alimentar ninguno de los dos frentes ninguna de las dos posiciones que en estos momentos están radicalizadas y eso siempre tiene un problema cuando hay mucha tensión política yo creo que hemos conseguido empezar a situar nuestra propuesta nuestro discurso y que eso necesita tiempo pero yo creo que será en positivo ¿No tiene usted miedo de no ser escuchado por la gente precisamente por no tener un discurso radicalizado? Yo es que creo que la gente al final lo escucha todo y lo valora todo y puede ser que en un momento dado como el que estamos ahora de máxima tensión política las posiciones intermedias o no sean entendidas o no se quieran escuchar pero como al final la solución pasará por una posición intermedia estoy convencido de que en ese momento nosotros tendremos la legitimidad y la fuerza para hacer nuestra propuesta Pues señor Colboni le deseamos mucha suerte en las elecciones y también que se suavicen las posiciones Pues eso esperamos por el bien de todos Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Gracias Un aplauso Un aplauso Un aplauso